Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un video más, yo soy Fernando Tobar y me encuentro aquí con Carlos Henao. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos, a este canal donde hacemos comparaciones, donde ponemos a prueba a estos equipos y el día de hoy vamos a comparar DJM900 Nexus 2 versus... El Sun 92, Allen & Head. De Allen & Head, muy bien, vamos a comparar estas dos máquinas, estos dos mixers, a ver qué tiene uno, qué tiene el otro. Si les gusta mi video, suscríbanse a mi canal de YouTube y los invito a que me sigan en Instagram como arrobaelitestoredj. Sin más preámbulo, empecemos. Bueno Carlos, cuéntame, ¿son 92? ¿Hace cuánto tiempo lo tienes? Hace aproximadamente año y medio. ¿Cómo te ha ido con el mixer? Excelente, el sonido es de una excelente calidad. ¿Contento con él? Sí. Bueno, aquí tenemos el DJM900 Nexus 2, que es un mixer un poco más comercial, digámoslo hablando, es más probable que usted consiga un 900 Nexus a un Allen & Head 92. Pero, ¿por qué alguien elegiría este mezclado, por ejemplo? Está diseñado como para profesionales que sean más técnicos, que estén más enfocados como en la calidad de sonido y en la calidad de la mezcla. Realmente no tiene todas las funciones que tiene un DJM, pero la fidelidad que usted va a tener en el sonido es algo increíble. Digámoslo que usted está pagando por un tema muy puntual y es la calidad de audio, que es lo que usted menciona. Correctamente, sí, así es. También que tiene cuatro bandas de ecualización, que nos lo traen los DJM de Pioneer, que otras cositas, como un poquito cosas más técnicas que ya las vamos a ver ahorita más adelante en el video. Muy bien, aquí en DJM 900 Nexus, pues a simple vista podemos ver que es un mezclador un poco más grande. No sé si es porque está en color blanco, pero definitivamente está un poco más ancho y ya tiene cientos de cosas, ya trae sus efectos. También es un mezclador de cuatro canales. Y bueno, empecemos a hablar de acerca de los detalles que van haciendo mejor a uno y a otro mezclador. Bueno, vamos a empezar a hablar de las características entonces. Lo más útil que tiene un DJI, pues es la parte de los canales. Vamos a hablar de qué tiene un canal el uno y qué tiene un canal el otro. Aquí tenemos el recorrido del Fyder en el 900 Nexus. Es un poquito más corto. Y el recorrido en el Sony es más... Más liviano, más... Es más largo, ¿no? Es más extenso el recorrido. Y según el tacto que siento entre uno y otro, pues... ¿Usted qué dice? Este es más como para tirarlo hacia lo mal. Tirarlo. Para tirarlo. Oiga, pero es más suave. Es mucho más suave al tacto el Fyder del Sony 92. Hablamos de las curvas del Fyder. Aquí tenemos tres. La logarítmica, la lineal y la exponencial. Si no estoy mal, me veo olvidado. Allá hay curvas también en el Fyder. No tiene curvas. Este Fyder es manual. Solo tiene los botones de asignación y ya. Listo, bien. Tenemos la parte del... De los Cue para elegir la preescucha. Puedo elegir uno, tres o dos. Allá también es posible hacerlo, ¿cierto? Estamos igual. Sin embargo, como estamos viendo ahorita, no es posible hacerlo todos al tiempo. Para seleccionarlo todos al tiempo, tendríamos que apagar uno y seleccionarlo todos al tiempo. O premirlos todos al mismo tiempo. Ok, perfecto. No, como pasa en el... Aquí tenemos una lucecita en azul que nos señala dónde estamos aplicando el banco de efectos de los BDFs. Pues acá no hay efectos, entonces obviamente no lo va a tener. Tenemos la parte del filtro, Low Pass, High Pass. Allá, ¿dónde están los filtros? Entonces, tenemos dos filtros. Dos bancos de filtros. Dos bancos de filtros. Ok. Se puede asignar canal... Banco uno. Banco dos y banco tres. Entonces... ¿Dos y tres o uno y dos? Uno y dos. Uno y dos. Dos sonidos. Hacemos la prueba ya con el... Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. O sea, podemos aplicarle... No, no podemos aplicar a los dos filtros al mismo tiempo. No. Pero tenemos dos por si queremos aplicar un filtro en un canal y otro filtro en otro canal. Exactamente. Ok. Entonces, no es como ese que viene cada uno independiente. Sí, sí. En este. Entonces acá, el Low Pass... Ahí, espere. A ver. Tocó a cortarlo. Espere. Ahí. Ahí. Ahí está. Entonces uno tiene Low Pass, Band Pass y High Pass. Claro. Y lo va seleccionando. La curva es de totalmente izquierda a derecha, como otros mixers de Pioneer. Y se selecciona acá manualmente. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. O sea, puedes elegir entre... Májame un poquito. Entre las tres. Entre High Pass... Van Pass. Van Pass y High Pass. Y Low Pass. En pocas palabras, bajo, medio y alto. Sí. Eso es lo que puedes elegir ya. Bien. Aquí también tenemos... Bueno, aquí tenemos solamente un botón de filtros. High Pass, Low Pass, en el medio, pues no aplica nada. Pero tú puedes cambiar ese filtro por otros cinco efectos que dicen Soundcore Effects. Que podría ser un Crush, un Noise, un Space, un Deco, un Swift. Entonces, es como... Yo digo que es como... Cuestión de gustos. Sí. Esto lo veo como un poco más conservador para un DJ que no le mete tantos efectos a la cosa. Sino de pronto le va a agregar algún pedal y ya. Un Delay, un Reverb, un Echo. Y pues aquí sí está relleno a tope de efectos para que usted juegue con esa... También podemos hablar entonces de la ecualización de los efectos. Pues en este mixer tenemos lo que son canales de envío. Esto sería colocar una RMX o colocar una reverbera, un pedal... Un procesador de efectos. Y en este lado se va a ecualizar los efectos según uno quiera. Lo mismo que... Y la entrada, la entrada. La entrada y... Ok. Puedes ecualizar el retorno, el regreso de aquella señal que envías, cruda, por así decirlo, Y la que vuelve ya procesada, puedes aplicar la ecualización a esa señal procesada. Y acá arriba tú, en este tú lo manipulas la ecualización y acá lo asignas a cada canal. Auxiliar 1 o auxiliar 2. Entonces, dependiendo de qué canal quieres aplicar el efecto. Ok. Está todo como más separado. Vamos a hablar de la ecualización por canal. Tenemos en el 900 NXX bajos, medios altos y la ganancia. Aquí, ¿qué tenemos? Carlos, cuéntanos. Tenemos bajos, medios bajos, medios altos y los altos y la ganancia. Oh, ok. La ganancia quizá como level, aquí la llaman como trim. Bueno, en pocas palabras tenemos cuatro bandas para ecualizar en... Perdón, en el son. Cuatro bandas, ¿cierto? Más como más pulido se puede... Más pulido, exactamente. Más pulido. Y los cortes que hace son como más limpios. Ok. Los cortes de las frecuencias. Bien, aquí en la parte superior nos alumbra el rojo en clip. Cuando el DJ satura esa vaina, satura el sonido, nos pone... Nos avisa, ¿aquí no hay un indicador de pronto? Sí, también. Acá arriba. Ya estaría en la parte del boometer, ¿no? Ajá. Sí, correcto. Bueno, yo no entiendo por qué. Si se supone que ya le está diciendo rojo, ¿para qué meterle otra señal de qué clip? Y después del clip más arriba le van a colocar. Cuidado. Atención. No le suba más. Cuidado con el rojo. O sea, el DJ que sabe que estaba picando el rojo ya sabe que está saturado. No sé para qué le meten algo adicional más que diga el lumbra en clip. Pero bueno, ahí está. Una cosa que nos hemos dado cuenta pues cuando hemos usado este mixer es que generalmente en el boometro del master casi siempre va a marcar rojo, pero no va a estar saturado. Exacto. Bueno, aquí también pasa lo mismo. Eso se llama boometers anti dañinos, anti... no sé, no lo quiero decir la palabra que es, pero quiere decir que en pocas palabras que el mixer está diseñado para que si usted se le monta el man que no sabe nada y manda las ganancias a tope o le mete todo el bajo hacia la derecha, pues para que digamos lo que todavía suene medianamente bien decente. No quemen las bocinas. No quemen las bocinas. Arriba tenemos el selector de entradas porque aquí en el mixer 900 tenemos A, B que serían pues dos tarjetas de sonido, tiene entrada digital, entrada de line, phono y los retornos. Y allá tenemos... ¿Cuántas entradas tenemos por canal? Entonces acá tenemos dos entradas que sería phono y line. Creo que es una de las principales diferencias entre los dos mixers, que el mixer es totalmente análogo, no tiene entrada digital. Eso y por eso influye tanto la diferencia y la característica del sonido. ¿Cómo es un sonido análogo? En sus palabras... En pocas palabras es como menos procesado. O sea, como más natural, más cálido. Es algo difícil de explicar, la verdad. Es más como más fácil de sentir. Haga de cuenta que si usted se toma un jugo de naranja recién exprimido a una botella que dice con cítricos y un montón de cosas. Algo así, algo así, algo así. Sí, exacto. Bien, sí, bueno, pero una de las ventajas de que el sonido es digital es que tiene dos tarjetas de sonido y eso nos permite hacer varias cosas interesantes, a diferencia de son, que es que nos va a permitir conectarlo a un computador o inclusive a dos y podemos grabar directamente utilizando la tarjeta de sonido que tiene incorporado el mixer, pues grabar todo lo que estemos haciendo acá. Aparte de eso también lo podemos utilizar como un sistema DBS, podemos utilizarle, conectarle dos tornamesas y a través de vinilos TimeCode, podemos manejar un sistema DBS, pues también es otra gran ventaja. Otra gran ventaja es que es compatible con Tractor, compatible con Cerato y bueno, con cualquier cosa que le conectes al tener esas dos tarjetas. Entonces me parece que es algo... Da un poquito más de practicidad el DJM de Fallen. Sí, sí, como que me adapto donde sea. Me adapto, si usted me quiere, con Virtual DJ, con 4 CDJs o con 12 CDJs, dos tornamesas, con lo que me quiera conectar o con Tractor inclusive, me adapto por lo que sea. En este caso, si nosotros quisiéramos utilizar un Z92 para computador, pues necesitaríamos obligatoriamente la interfaz de audio. Una tarjeta que separe los canales. Exacto. Ya, tal cual. Bien, vamos a hablar ahora acerca del banco de efectos acá. Es muy amplio, out, out, volumen, time, a dónde aplico, a qué frecuencia aplico el efecto, como 10 o 15 efectos, efectos aquí táctiles, con el X-Pad. Allá no hay efectos, ¿no? No hay efectos, no, sí. Tocaría que agregarle algo más adicional. Bien, la parte de conexión de audífonos, ¿qué tenemos? Aquí tengo dos conectores, mini jack y jack, un cuarto, un octavo, allá también están, ¿cierto? De igual forma, sí. Volumen para los audífonos y mezcla entre el Q y el master. O sea, acá tenemos para escuchar el Q1 o Q2, split, que sería escucharlo uno en el lado derecho, el otro lado izquierdo y el post-secualizador. Bien, acá también que tenemos la parte, hablemos de la parte de micrófonos, ¿no? Aquí tenemos para conectar dos, voy a revisar, por XLR y por jack, tenemos para ecualizar altos, bajos y la función talk over, que es para hablar por encima de la música. ¿Qué tenemos allí, Carlos? Cuéntanos. En esto entonces tenemos las mismas cuatro bandas de ecualización, lo que serían los altos, los medios altos, medios bajos y bajos, y el talk over en este caso sería manual, que ellos lo llaman dock, como el pato. Ok. Ah, ok, vuelve cuando yo lo suelto. Ajá, vuelve. Ok. En este caso el DJM sería automático y acá sí sería el talk over manual. Bien, ahora, en la parte de conexiones, ¿qué tipo de salidas tiene el mixer? Entonces, salidas en XLR y jack. Tiene salida XLR y jack. ¿RCA tiene también? ¿Master? Para el record. ¿Para grabar? Sí, para grabar. Ok, va a ser plano, no va a variar si usted le sube o lo baja al master. Correcto. Bien, en el caso del DJM, si tiene salida XLR, tiene salida jack, pero esa es la salida boot. ¿Allá cómo está la salida boot? ¿Tiene otra salida parte de la jack? Tiene jack. Sí. Para boot. ¿Para boot tiene otra parte? Sí, exacto. Otra parte. Aquí tiene en RCA también y también tenemos la salida de RCA en red. Bueno, ya para finalizar, ¿cuáles serían las características más destacables del ZON? Alguien que piense de pronto comprárselo, usted que ya lo ha tenido, usted que ya lo ha utilizado, ¿qué le podría, alguien que busque este mixer, por qué lo buscará, qué le puede aconsejar, qué va a encontrar en él? Alguien que esté buscando un tipo de mezcla limpia y simple, ¿sí? Que le guste más la simplicidad o también podría llamarse como minimalismo a la hora de mezclar, pero que quiere que los cortes entre las frecuencias sean precisos. Precisos, excelente. Una pregunta, ¿usted cree que este mixer está diseñado para DJs de la escena underground, para techno, para minimal? ¿Qué digo yo? Porque yo no he visto un Steam Aoki tocando con uno de estos. A ver. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Sí, sí, sí. Es más según los gustos. Bien. Y pues el 900 Netsu, pues definitivamente es un mixer que ya se adapta a todo tipo de DJ, diría yo, ¿no? De DJ crossover, DJ electrónico, mainstream, underground, lo que sea. Bueno, estos han sido dos de los mejores mixers que existen actualmente. El DJM 900 Netsu 2, el Enel Hill 92, el Sony, ¿no? Que hay otras referencias también, ¿no? Están solo 96. El más actualizado de este sería el Sony 96, que tiene ciertos cambios y si no estoy mal, Allen, Ahit también ya está sacando otro más completamente nuevo, que sería la competencia del B10 de Pioneer. Claro, claro, claro. Un mixer que sacó también Pioneer de seis canales, ya con tendencia también a sonido analógico, ¿no? Apuntándole. De hecho, es muy parecido a este mixer, bueno, no tan parecido a simple vista, pero sí tiene un diseño muy particular, que es lo que, para aquellos que buscan calidad de sonido, ¿no? Que buscan calidad de sonido y precisión, como usted dice, en las bandas de ecualización y en los filtros. Bueno, ¿algo más que agregar, Carlos? No, nada. Es un mixer excelente. Ambos son muy buenos, pero ya, como decíamos, dependiendo de los gustos y de lo que uno esté buscando. Bueno, claro que sí. Bueno, amigos, yo soy Fernando Tobar de la Academia Elite School, de la tienda Elite Store, y si quieren conseguir alguno de estos dos mixers, lo pueden conseguir aquí con mi tienda. Muchas gracias, Carlos, por venir, acompañarnos y darnos su opinión acerca del mixer. Con muchísimo gusto, profe, gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo video más.